Me desperté pensando en todo lo que me hacía Tu lengua por mi boca, corriendo por la mía Yo buscando creer en algo y tu prometía Y en mí te metía siempre que decía que no paré Que no paré, te lo hice pa' que con nadie me compare Que no paré, que no paré Tú me comiste pa' que nunca te olvide Tú sabes que no comemos como manda Por eso es que nunca te voy a dar banda Estoy bella, bella, ¿dónde tú andas? Estoy lo que ahorita pa' que se expanda Esperándote, no cambia más abajo del ombligo Pensándote como una asesina a esta canalla La quiero matar Si ese vive el infierno yo me voy a quemar Yo me voy a quemar pidiéndote que no paré Que no paré, eh, 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 que no paré Tú me comiste pa' que nunca te olvide Me desperté pensando en todo lo que me hacía Tu lengua por mi boca, corriendo por la mía Yo buscando creer en algo y tu prometía Y en mí te metía siempre que decía que no paré, eh, eh, eh Que no paré, eh, eh, eh Te lo hice pa' que con nadie me comparé Que no paré, eh, 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 eh Que no paré, eh, eh, eh Tú me comiste pa' que nunca te olvide ¡Gracias!